Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que has herido Que mi pobre vida parezca solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fui de buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remanches cuando vos pobres percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos de notarios tiras a la marganta Como juega el gato maula con el misero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices y ilusiones Te rompieron los otarios, las amigas, el gabión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y clandican y no querés pretensiones Y te entramos muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer ser capturada En la cuenta de Comario, no tenés una carganta Mientras tanto, que estos triunfos, pobres triunfos, cosajeros Sean una larga fila de brincasas sin placer Que el bacán que tenga manos, tenga pesos duraderos Que te abraza en las paradas con cajitos, peluqueros Y que le diga a los muchachos que es una buena mujer Mañana cuando seas de tu lado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de empujar su pellejo Va a ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión ¡Qué grande! ¡Mano a mano! ¡Qué grande!